El día de hoy tengo el gusto de recibir aquí en la cabina a Ulises Mejero, quien es exalcalde de la capital del estado y coordinador del movimiento en Zacatecas, en comité pro defensa de la 4T, y específicamente de una de las candidatas de las llamadas corcholatas, y me estoy refiriendo a la doctora Claudia Sheinbaum, quien es uno de los promotores precisamente en Zacatecas. Ulises, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Humberto. Ya tenías rato que no te asomabas. Ya teníamos algo de tiempo de no tener la oportunidad de saludarte. A ti hay todo tu auditorio de aquí en el municipio de Fresnillo y de varias regiones del estado. Como siempre, es un gusto estar esta mañana. Oye, mi buen Ulises, bueno, pues hoy estás incrustado en otra vertiente de carácter político, después de que estuviste en un partido. Bueno, fuiste alcalde por un partido, hoy ya estás en Movimiento Regeneración Nacional, impulsando enormemente, precisamente, me imagino que la candidatura de la OI, de la OI manda más allá en el Distrito Federal. Platícame cómo van con esto. Y vamos, yo creo, y hay que decirlo, ¿no? En un Zacatecas que se pudiera calificar como una tierra monrealista, ¿es difícil una campaña en pos de Claudia Sheinbaum? Bueno, comentarte a ti, Humberto, a tu auditorio. Lo que estamos realizando el día de hoy son comités de defensa de la Cuarta Transformación. Es organizando a la gente, es platicando con la gente, informándole a la ciudadanía los retos que se han enfrentado durante estos cinco años del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. También de los logros ya alcanzados y de lo que falta, de las asignaturas pendientes, del porvenir que estará en los próximos años tratando de consolidar esta Cuarta Transformación de la Vida Pública de nuestro país. Yo lo que estamos realizando es recorriendo todo el Estado, armando estos comités y buscando que la gente se informe. No es polarizar al país, como varios lo han comentado. Yo me refiero más que todo, es politizar al país, para que la gente pueda conocer en función de sus hechos, de sus trayectorias, de las acciones que han emprendido todo aquel personaje que el día de mañana quiera tomar decisiones en este país y en cada una de las entidades. De eso se trata, de eso estamos trabajando y vemos, Humberto, como bien lo comentas, en la autora Claudia Shevan, un perfil muy competitivo, un perfil honesto, un perfil auténtico, un perfil genuino. Hablamos de una mujer madre de familia, de una mujer científica, de una mujer que gobierna la ciudad más grande de este país y la gobierna muy bien. Ha tardado que ha disminuido en más de un 50% todos los índices delictivos de esa ciudad y ha convertido en la Ciudad de México en la Ciudad de los Derechos. Bien, ahora, te preguntaba yo qué calificación le das, porque no siento que sea sencillo, pero te comento algo de lo que periodísticamente he visto. Hay colonias como la Alianza Uchiarra, el propio Industrial, y hay muchas más, donde he visto una enorme cantidad de mantas en pos de la candidatura de Claudia Shevan. Insisto, yo creo que no va a ser fácil, y yo creo que en una tierra mundialista va a ser difícil trabajar en ese sentido, colocando en principio las mantas y en segundo lugar convenciendo. Bueno, ¿qué handicap le están dando a Claudia Shevan como para que la gente de Zacatecas y Fresnillo diga voy, voy? Bueno, más allá de ser una tierra compleja, políticamente hablando, creo que es una de las entidades donde tenemos la oportunidad de redoblar el esfuerzo para que la esperanza llegue a todas las regiones del Estado. Hablamos de estos comités de defensa, que hoy en día queremos que sea la coordinadora de ellos, la doctora Claudia Shevan. Sin duda, es difícil llegar a todos los rincones del país. Hay muchos ciudadanos, millones de mexicanas y mexicanos que creemos que continúe la Cuarta Transformación, pero afuera, en las calles, nos topamos con argumentos, con personas que inclusive no han sido beneficiadas como quisieran en el tema de la Cuarta Transformación de estas bases. Hablo de los programas sociales, de las obras de infraestructura, de obras de desarrollo de alto impacto, y es donde tenemos que entrar para hacer conciencia de que la Cuarta Transformación está implementándose en las bases por parte del presidente López Obrador. Y ahora necesitamos, Humberto, que se le dé ese segundo nivel, que se pueda profundizar. Y estamos convencidos que esa profundización, esa especialización, tiene que ser de la mano de la ciencia, de la academia, de la tecnología, de la innovación. Hace un par de semanas, estuvimos acá, en la capital de Zacatecas, un foro estatal de ciencia y tecnología, donde reunimos a la gran mayoría de académicos del estado, de científicos, de investigadores, y les preguntamos, ¿cómo quieren que se pueda profundizar este cambio? Es decir, ¿qué proyectos de alto impacto se pueden generar, no solamente en el estado de Zacatecas, sino inclusive como un polo de desarrollo? Zacatecas está ubicado de manera invidiable para todos los estados de esta república, Zacatecas tiene muy buena ubicación. Y cómo colindarse económicamente, financieramente, en proyectos de alto impacto de desarrollo regional. Y es parte de lo que estamos trabajando ahora. Es generar estas bases para que el día de mañana, quien llegue a tomar estas grandes responsabilidades, estas grandes decisiones, lo haga en función de la investigación, de métodos científicos, en función, obviamente, de la profundización de la Cuarta Transformación. Bien, estoy platicando con Ulises Mejiaro, quien es el exalcalde de la capital del estado, y actual coordinador del movimiento en Zacatecas, previamente en pos de la candidatura de Claudia Chambal. Por cierto, la corcholata, hablan muchos que es la preferida, no lo sé, tiene una visión, una radiografía completa de Zacatecas, Ulises. No sé si completa, pero por lo menos tiene la radiografía de qué le duele y ella en qué lo puede sanar, si es que llegara a ser la presidenta de la república. Como bien lo comentas, Humberto, la doctora Claudia Chambal, pues es una de las aspirantes a suceder a López Obrador, lo que les han llamado las corcholatas, es la corcholata que encabeza prácticamente todos los sondeos para convertirse el día de mañana en la coordinadora nacional de estos comités de defensa y que vaya madurando una vez que inicie el proceso electoral a una posible aspiración a una candidatura por el movimiento. Lo que estamos haciendo nosotros es que conozcan los perfiles, es fundamental que los conozcan en base, Humberto, a sus hechos, no a sus dichos, porque muchos políticos pueden venir a platicar con la gente, engañarla, hay muchos mercenarios en la política, hay muchos oportunistas en la política y lo digo claro, están en todos los partidos, creo que ningún partido se salva y lo que buscamos nosotros es que la gente los conozca. Más allá de que la doctora Claudia Chambal conozca el Estado de Zacatecas, que sí lo conoce, sí tiene muy puntual algunas de sus necesidades, lo que busca este movimiento de defensa de la 4T es que la gente conozca a los perfiles en función de sus valores, estamos frente a una persona que es honesta, una persona que ha dado resultados en la ciudad más grande de este país, de las cosmopolitan más importantes del mundo y ya ha dado esos resultados en función de un gran equipo, en función de un proyecto y sobre todo en función de que se ancla a este proyecto de nación. Este proyecto de nación, Humberto, como tú bien lo conoces, se divide en dos políticas primordiales, la política energética y la política alimentaria. Y en estas dos políticas lo que buscamos es la autosuficiencia, la soberanía, no depender de extranjeros ni de particulares para el suministro de hidrocarburos del sector eléctrico, no depender de extranjeros ni de particulares en el tema de algo tan esencial que es la producción de nuestros alimentos, de nuestra canasta básica, que hoy lamentablemente no llegamos ni al 50% cuando países como México deberían estar produciendo en más de un 73%. Esas son las asignaturas que deberán ser atendidas en una profundización de la cuarta transformación. Las bases ya están puestas por el presidente, se va a lograr afortunadamente esa soberanía energética a finales del año 2024, entendemos así, no importar gasolinas, producirlas en nuestro país y con ello pues solamente darle esa autosuficiencia a la demanda nacional. Bien, Luis, me quiero dar algo que quieras acotar, amigo, y no sin nada antes agradecerte, precisamente esta visita ya tenías rato, ¿no?, después de que te dieron chicharrón allá en Zacatecas, ya tenías rato que no nos visitabas, mano. Sí, ya tenías un par... Y te lo digo de buena fe, ¿no?, porque siempre creo que en este espacio, como a todos, hemos atendido ampliamente y a ti te estuvimos atendiendo de manera muy importante. Aquí estamos de frente, jamás se ha perdido la dignidad, tampoco hemos perdido nuestras convicciones, seguimos apoyando este movimiento transformador, este movimiento que quiere instaurar un cambio de régimen, separar ya el poder económico del poder político y generar una auténtica y real revolución a las conciencias. Solamente invitar a tu auditorio, Humberto, a que continúen generando sus esfuerzos, vamos a estar con mayor presencia ya en el municipio de Fresnillo, organizando estos comités de defensa por la 4T, quienes así compartan, que siga la transformación, bienvenidos, hagamos equipo, quienes no, se va a respetar, porque es parte de la democracia, lo que buscamos es que se consolide este proyecto y 7 de cada 10 mexicanos al día de hoy están de acuerdo de que siga la 4T. Oye, así lo dice incluso la encuesta del periódico La Universal, ¿no? El día de hoy, digo, vamos, marca grandes distancias incluso con la oposición, ¿no?, con la corcholata que sea ganaría este movimiento de regeneración nacional. Pues ha sido a base, Humberto, de un trabajo, de un trabajo del presidente López Obrador, que no ha sido sencillo, enfrentó a todo este andamiaje que se había construido por muchos años y poco a poco está saliendo a flote y lo que buscamos nosotros es que esos debates se ganen no con percepción, sino con argumentos, que se ganen con información y es lo que buscamos que en las calles, en las casas, en los hogares, pues la gente al menos esté informada y el día de mañana no se equivoque al elegir malos gobernantes, todo lo contrario, que los elija en función, obviamente, de sus propios valores, de sus resultados que han emprendido en sus trayectores. Bien, gracias, Humberto. Humberto.